La libertad se camina, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, plantear el aire depende de ti. Te ayudará a hacer la pena de más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la grana, color esperanza, en cada futuro, con el corazón. Sé que las ventanas se pueden abrir, sé que no hay que matar, que no hay que matar, que no hay que matar, aunque cada vez, que no es tan fácil desversar. Sé que es lo imposible, se puede lograr, que la tristeza algún día será, y así será, la vida cambia, cambiará. Sé que las ventanas se pueden abrir, que no hay que matar, porque no hay que matar, no hay que matar, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color esperanza, con el corazón, saber que se puede, saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, por lo desgracia, con el corazón, con el corazón. Padre, poder brillar, beso, buscar, beso Unidas en la gana, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón Saberá que se muerde, quiere que se muerda Mi casa en la cara, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón Saber que se muerda, mi casa en los tiempos, sacarnos afuera Mi casa en la cara, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón Saber que se muerde, quiere que se muerda Mi casa en los tiempos, sacarnos afuera Mi casa en la cara, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón Saber que se muerda, mi casa en los tiempos, sacarnos afuera Mi casa en la cara, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón Mi casa en la cara, dolor, esperanza, que dará futuro con el corazón